Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, prueba si conoces estos beneficios de la carambola para la salud, la carambola, a pesar de ser una fruta aún desconocida y poco demandada por el consumidor presenta una apariencia, propiedades nutritivas y un aporte en antioxidantes que la hace ser una buena aliada para nuestra salud, por ello su consumo es muy recomendable para los niños, los jóvenes, los adultos, los deportistas, las mujeres embarazadas o madres lactantes y las personas mayores. 1. Buena para dietas de adelgazamiento, la carambola, al ser una fruta rica en agua y pobre en calorías, grasa e hidratos de carbono resulta ideal para incluirlas en dietas de control de peso, además para aquellas personas que no siguen dietas de adelgazamiento la pueden tomar sin restricciones dado su bajo aporte calórico. 2. Posee propiedades laxantes, la pulpa de esta fruta al poseer fibra soluble presenta la ventaja de tener propiedades laxantes, lo cual la hace muy buena para tomar en personas que padecen de estreñimiento. En definitiva podemos considerar a esta fruta como un laxante natural. 3. Recomendada para diabetes, hipertensión y afecciones de corazón y vasos sanguíneos. 4. Fuente de potasio. Dentro del contenido mineral de esta fruta destaca el potasio, el cual es necesario tanto para la transmisión como para la generación del impulso nervioso, para una actividad muscular normal y ser el encargado principal de la hidratación y regulación celular. Esta fruta se caracteriza por un bajo aporte en hidratos de carbono, lo que hace de ella un buen alimento para ser tomado por personas que padecen de diabetes, así como por ser rica en potasio. Lo que la hace idónea para la hipertensión arterial y afecciones tanto de vasos sanguíneos como del corazón. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.